Nos encontramos en San Juan específicamente ahora, en el Parque Sánchez, un parque histórico aquí en San Juan. ¿Por qué histórico? Ahí fue que fusilaron a Sánchez junto a sus 21 compañeros, donde ya esos restos fueron exhumados, se arreglan como de unos 18 años y depositados en el Panteón Nacional, allá en la ciudad capital dominicana. Vamos ahora a dirección oeste. Pueden observar ahí la fortaleza. José María Cabral, de la Tercera Compañía. Vamos ahora a girar hacia la derecha, pero vamos ahora a destino, hacia el norte, y la circunvalación que bordea esta ciudad. Esta es una zona por aquí bien peligrosa. Hay muchos accidentes, falta de señalización, muchos conductores imprudentes. Vamos ahora, en este puente, como le dicen el puente de la Mesopotamia, donde los vehículos transitan hacia Elías Piña, El Cercado, Bánica, Pero Santana, Ordo Valle, y esas comunidades que se encuentran en el oeste de la provincia de San Juan. En el otro carril son los que regresan de esas comunidades hacia San Juan, hacia el este. Nos encontramos ahora en una comunidad que le llaman Los Córbanos. Hay dos Córbanos, el Córbano Norte y el Córbano Sur, perteneciente a San Juan. Aquí hubo un tiempo, donde se chequeaban todos los vehículos que pasaban, específicamente los que retornaban, de la parte oeste, hacia el este. Específicamente donde ven ese levago, aquí comienzan los Córbanos, Córbano Norte y Córbano Sur. Ya les expliqué. Aquí hay que tener ciertos cuidados, porque hay muchos, específicamente, específicamente, motoristas, que están violando todas las leyes de tránsito. Nos encontramos en la carretera Sánchez. Con algo de datos, la carretera Sánchez comienza en la capital de la República Dominicana y termina en la provincia de Apiño, el Comendador, que es hacia donde nos vamos a dirigir. Estamos ahora, en un lugar donde se celebró la batalla de Santomé, ganada por el general José María Cabral. Miren, ahí la tatua. Nos encontramos en la... Se celebró la batalla de Santomé. Pueden observar el valle de San Juan, todos a suscribirse al canal, compartirlo y darle manito hacia arriba.